Hola, amigos de MuchoDeporte.com, bienvenidos a esta que es su casa. Avanza la liga y el Betis se afianza y de qué manera en esas siete primeras plazas que son los equipos que se van a jugar el participar en Europa. Ya hay un huequito de cinco puntos sobre los que vienen por detrás. Hace tiempo les dije que se olvidasen del Betis que arrollaba a los contrarios en la temporada que finalizó con un título. Esos 4-0, esos 0-4, ese 1-3, ese 0-3. El Betis actualmente, y su entrenador lo sabe como nadie, es un equipo práctico. Un equipo que juega a ganar. Ustedes me dirán, todos juegan a ganar, sí. Pero el Betis aquel ganaba y brillaba. Este Betis sabe que tiene que ganar sin brillo. Y ayer, en una primera parte, donde empezó no ajustando bien la presión y las palmas tocaba a su antojo, cuando Guido Rodríguez cogió los mandos del equipo, sí, don Guido Rodríguez, esperemos que este futbolista no se vaya de aquí sin dejar un euro en las arcas o, que es lo que deseamos los béticos, consigan renovarlo. Repito, cuando Guido ajustó al equipo y ajustó la presión, el Betis se comió a las palmas y, en una primera parte, que terminó 1-0, pero que bien pudo terminar con 3 o 4-0, ya que el portero visitante fue de los mejores. En un minuto, en el minuto veintitanto, robo de Guido Rodríguez, asistencia para Isco. Isco, en la zona de la magia, no perdona, uno por aquí, otro por allí, se la levanta el portero, el balón queda suelto y Julián José, el delantero centro. Una vez más, en el sitio del gol de sus actuaciones. Podríamos decir muchas cosas, pero sí es verdad que firmó ayer su sexto gol en Liga. Balón con la zurda para adentro y 1-0 en el marcador. Ya digo que tuvo varias más, un disparo de Guido lejano viendo al portero adelantado, que respondió el Vallés con una gran parada, un balón parado que remató Chad y Riad, espectacular, y hizo otra gran parada y alguna jugada más que el Betis pudo finalizar, pero en unos casos la precipitación y en otros la falta de calidad, como por ejemplo la de Luis Enrique, lo siento, pero este chico y algunos más. No va, no pudo ampliar el marcador. Impresionantes en el partido, en general, ya digo, Guido Rodríguez, impresionante, y la pareja de centrales. Tengo que admitir que el Germán Pesela, que vino al Betis, era un auténtico caos. Es más, se celebró hasta su venta, pero el Germán Pesela actual es líder indiscutible de la defensa del Real Betis Balompié, acompañado, ya lo digo, por un acierto de fichaje, que es Chad y Riad, y complementan una pareja de centrales muy sobria, muy segura y que sabe a lo que tiene que jugar. Espectacular en los centrales, como digo, Guido, la magia de Isco, que nunca falte, porque ayer creo que fue, desde que está en el Betis, el partido de menos nivel, acusado el tema de la gastroenteritis y de tal y cual, pero fíjense en el detalle que cuando Isco apareció, apareció la jugada del gol. Y se acabó la primera parte, como digo, con una ventaja corta y, señores, la segunda parte del equipo y del entrenador no fueron de recibo. Solamente la falta de puntería y la magistral actuación de Fran Bietes, responsable absoluto ayer de la victoria del equipo, fueron los que consiguieron los tres puntos. Porque, señores, hasta Munir, debajo de la portería, le dio con la uña a puerta vacía y la mandó fuera. Y no era fuera de juego, como señalaron, porque después se vio que Miranda claramente habilitaba al delantero canario. No se puede jugar de esa manera. No se puede jugar de esa manera. Con esa mandanga, con esa lentitud, sin tirar ni un contragolpe. Y, señor Pellegrini, no insista. No quiera usted ganarla a la fuerza. Con Luis Enrique no va a ningún sitio. Y con los cambios que hizo después, menos. El Betis desapareció en cuanto junta a Arpanda, a Guardado, a Rodri. No tiene nada que hacer. Y encima a este Fekir. Ojo, digo a este Fekir. No puede hacer nada. Es imposible. Le faltó a usted para el repoker sacar a Abner. Ya para que la cabra saliera allí con el número y la trompeta. Señor Pellegrini, dése cuenta que usted es el autor del milagro. El milagro de ayer es obra de Vietes. Pero usted, del milagro global, es usted el artífice. Que hay jugadores que en ciertos momentos que no pueden jugar. Que está muy bien que usted lo saque en 15 minutos en la UEFA. En la Copa del Rey, cuando le mete 12, ahí puede jugar cualquiera. Pero cuando los partidos están que queman y están calentitos, no pueden jugar. Hay que ver la apuesta en escena de Guardado. Hay que ver los minutos de Rodri. Hay que ver los minutos del delantero centro. Hay que ver los minutos de Fekir ya culminado con un contraataque último desastroso. En fin. Que mal que bien, señores. Tres nuevos puntos a la saca. Y ahora, jornada europea. El Betis va a Praga. Es verdad. Es verdad. Que con un empate está clasificando los dos primeros del grupo. Pero prácticamente es un partido en el que no puede perder nada. Ya que el Betis, matemáticamente, ganando la última jornada aquí, a los escoceses, sería primero de grupo. Y después visita Almería. Déjense de confianza los 11 titulares indiscutibles al campo. Y si tienen la suerte de resolver el partido, ya habrá tiempo para los demás. Y hoy, quiero mandar un mensaje personal. Y seguro que él no lo verá. Pero yo me voy a quedar a gusto. Frambieites, ole tus bemoles.